Saludos amigas y amigos, bienvenidos a mi canal Cario Essence, espero que se encuentren bien y hoy como les prometí que iba a retomar el canal, continúo haciendo reseñas de perfumes en este caso les traigo un perfume de la casa Armaf, que es una de las casas más famosas de perfumes árabes perfumes que se han ido quedando con el mercado de la perfumería, al menos acá en Puerto Rico así se siente todo el mundo habla de perfumes árabes, ¿verdad? y pues que son perfumes muy buenos, son perfumes con buenos performance y vienen a unos costos pues más económicos que muchos de los perfumes de diseñador así que pues son una excelente opción y hoy pues de la casa Armaf les traigo una nueva opción de estos perfumes que es el Odyssey Y Edition de Armaf una línea de perfumes que es de las últimas que hizo Armaf y que ha hecho perfumes súper buenos, excelentes y aquí vamos a tener un perfume que huele muy rico, muy sexy y que curiosamente integra dos áreas de la perfumería que les explicaré a lo largo de este video así que si quieren conocer de este perfume Odyssey Y Edition de Armaf quédense en este video que comienza ahora bueno, comienzo mostrándoles la caja de esta fragancia es una caja blanca que dice por un lado, ¿verdad? Odyssey Y Gorón Y Edition por otro lado tiene la silueta del termo en blanco me parece muy muy linda la presentación de este perfume y como, ¿verdad? ya les mostré la botella ahorita se parece mucho a la botella o quiere representar, ¿verdad? lo mismo que proyecta la botella este, bonita presentación pero vamos al perfume bueno, aquí tenemos la botella tenemos botella blanca con toques cromeados la tapa es cromeada la parte de arriba así de estas formas redondas que me acuerdan como el Dior Savage que tiene como un estilo así en la parte de arriba cuando uno lo mira este, muy bonita la botella White Edition este, creo que es de los Odyssey esta es la botella que más me gusta que más bonita encuentro este, me gusta la comida hacerle cromeado con blanco eh, así que muy bonita bueno, ya alejándonos de los detalles de la botella y la caja vamos a lo que es el aroma de este perfume este perfume, eh en su salida él va a tener un toque cítrico de yuso pomelo junto a la pimienta rosa en la nota de corazón va a tener lo que son hojas de violeta y notas marinas y en la nota de fondo va a tener amber amberwood y madera de gallet ahora, no sé si se dan cuenta al ver o considerar estas notas que tenemos aquí los dos mundos de la perfumería diferentes que les decía al principio de este video tenemos por un lado el mundo de los perfumes frescos los perfumes eh que llaman la atención que funcionan bien en el calor y por otro lado el perfume o la perfumería dulce la perfumería amarada la que tiene esto que toca vainillado y aquí se integra en un solo perfume que en su salida se va a sentir bastante fresco pero se va a sentir lo dulce desde que la tomices del perfume y luego verdad cuando va secando va a ir predominando este toque ambarado junto a las maderas todo esto abrazado por lo que son las hojas de violeta que dan un toquecito este verde aromático bastante interesante así que podríamos decir que en este perfume es como si tomáramos un Invictus Aqua o un agua terrazada así y lo mezcláramos con un Stronger With You que muchas personas dicen que se parece a la parte dulce a la parte dulce de Stronger With You y la uniéramos en este perfume verdad que va a ser un perfume como dije exquisito va a tener el toque fresco va a tener el toque punzante de las fragancias frescas marinas cítricas y va a tener el toque dulce encantador cálido de las fragancias dulces que le va a dar ese ámbar ese ámbar avainillado con estas maderas así que tenemos aquí un perfume que yo podría decir que es uno de los lanzamientos más interesantes que ha hecho últimamente la Casa del Mav ya que integra estas dos mundos de la perfumería y no todos los perfumes hacen eso además de eso si entramos a lo que es el performance hay que decir que es buenísimo este perfume va a durar más o menos unas 8 a 9 horas en piel este incluso ya a ras de piel yo lo he percibido hasta el otro día que me he hecho dos atomizaciones en la muñeca y puedo percibir ahí buscándolo todavía al otro día el dolor del perfume pero en ropa va a durar días incluso puede que usted lave la ropa y todavía cuando luego de lavar la siente el olor del perfume en ella así que tiene un perfume excelente el detalle con el perfume es que las primeras 3 horas de esas 8 o 9 horas de duración que tiene el perfume van a ser donde se va a percibir esta cuestión fresca marina más cítrica más punzante llamativa junto a los toques dulces pero a medida que pasan esas 3 horas ya en la cuarta quinta hora va a predominar entonces la cuestión ambarada la cuestión este de maderas pero una madera bien agradable es un perfume que siente súper moderno como dije algunos dicen que se parece Stronger With You así que podríamos decir que es Stronger With You con una salida fresca si es una buena descripción que podemos hacer no es totalmente igual pero muy similar así que en performance es buenísimo yo creo que 10 horas 9 bueno 9 horas 8 horas de perfume son excelentes y en la ropa va a durar 2 o 3 días así que podemos decir que en performance es excelente la prevención de él también es bastante buena especialmente en esas primeras 3 horas yo he recibido cumplidos con él en esas primeras 3 horas la gente me ha dicho que rico el perfume que les agrada que les gusta es un perfume que si es dulce pero esta cuestión cítrica marina hace que se sienta súper agradable que no se empalagoso este si tal vez en los primeros 5 minutos va a ser un poquito punzante y puede molestar un poco pero luego los 5 minutos eso se va y que es dolor encantador suave agradable que es dulce pero a la misma es fresco como ya les dije muy buen perfume la verdad está en cuestión de duración en cuestión de estela y en cuestión de olor porque es muy agradable muy muy agradable así que si usted está buscando un perfume que sea dulce pero que usted lo puede usar en el trópico que funciona bien en el calor y que sea testigo aquí tiene una excelente alternativa odyssey white edition on your map un perfume espérate aquí es la parte un perfume que como dije entrega lo fresco lo dulce y lo mejor es que estos perfumes no son costosos estos perfumes quizás le puedan costar unos 40 45 dólares 50 dólares máximo así que puede conseguir un perfume que va a funcionar en el calor que lo puede usar todos los días porque esta cuestión dulce con el tema acuático y la cuestión cítrica hace que sea súper versátil en mi opinión para todos los días para día para de noche así que tiene un perfume súper versátil que puede conseguirle un excelente precio que tenga buen performer buena duración así que esta es una de las últimas joyas de la perfumería que ha hecho la casa el map así que súper recomendable odyssey white edition y el map bueno amigas y amigos gracias por su atención como siempre si han probado este perfume les agradecería mucho que comenten en la sección de comentarios si les gusta si no les gusta que les parece también les agradecería siempre que le den like al video que se suscriban al canal y ya habiéndolo dicho todo gracias por su atención y como siempre que tengan un excelente día y ya habiéndolo y ya habiéndolo y ya habiéndolo